Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Tomario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. ¡Qué partidazo que veremos! La verdad Fernando que estos son los partidos que nos gusta ver, eh. Dos equipos que van a buscar el algo contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. ¡Arranca el partido, vamos allá! ¡Venga muchachos, a demostrar lo que es el fútbol! ¡Valiosísima intercepción de pelota! El entrenador del conjunto visitante ha impuesto un juego de marcas escalonadas, si se quiere. Veremos si lo logran aguantar durante 90 minutos. No todos los equipos pueden lograrlo, solo aquellos que están verdaderamente preparados para el desgaste físico que eso conlleva. Ojo que es cuando tienen... ¡Clarísima oportunidad de entrenar! ¡Gol! ¡Y ahí está, los tenemos, el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvolvan los equipos ahora. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Oh, sí! Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría! Martínez. ¡No, papá, si no era! ¡No, si no! ¡Oh, el trabajo de la defensa! Fernández. Filtraron el balón. ¡Mirá eso! ¡Qué buena pelota que han desperdiciado a Yoruzay! ¡John Meneses! ¡Veamos que ha sabersi la provincia! ¡Tú es el gol! ¡Gol! Yo te digo una cosa Fernando, no importa como sea el gol mientras que sea gol, si fue lindo, si fue feo, si pasó rozando el travesaño, lo bueno que pasó rozando el travesaño, pero por dentro, hay que festejarlo. Y con esto la pizarra 2 a 0. John Meneses. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. El aumento de este chico, erró el mano a mano. No, que yo me erró goles, está claro, pero como este, ninguno, era muy fácil. Cándido Ramírez. Arce. Ahí lo dejó sentado al rival. Señoras y señores, termina el ataque. A este león no hay quien le quite la pelota. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. David. Fernández. Y está. Gol. Gol. Con este se meten de nuevo en el partido. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. A esta distancia, no esperaba otra resultado. El partido por ahora, 2 a 1. Avanza sin parar. Pero la defensa reacciona muy bien. Ahora ya tiene la pelota y ¿qué hacen con ella? ¡Ojo que la clava! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Clara intercepción! ¡Ojo que este tiene potencial! Han agarrado mal parada la defensa, solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Tiene espacio por ahí en ese costado. Llegando el balón al área. ¡Y está para el empaque! ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. ¡Clarísima oportunidad! ¡Qué grona atajada de este guardomita! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Linda primera parte que hemos visto descansar ahora! ¡Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo! ¡Beneces! ¡Y este chico a dónde le quiso pegar! ¡Pregunto nada más! ¡Cándido Ramírez! ¡Cándido Ramírez! ¡El peligro hasta ahí llegó! ¡Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo! ¡Y sí! ¡El equipo está cerca del gol! ¡Atentos que el peligro no se aleja! ¡Han tapado una nomás! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Se viene el gol! ¡Ahí cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! ¡En esta repetición vemos cómo comienza el gol! ¡Qué bien eso se pase atrás para que llegue esa pelota subestima! ¡O sea, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había! ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡El lamento de este chico! ¡Arró el mano a mano! ¡No! ¡Que yo me robo de él está claro! ¡Pero con muerte! ¡Ninguno! ¡Era muy fácil! ¡Fernández! ¡Va la pelota de Argy parece que va a llegar! ¡13! ¡Se fue el disparo con mucha potencia! ¡Estaba cerca! ¡La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, eh! ¡Pero se pasó, eh! ¡Mucha fuerza le dio! ¡Se viene y no deja de avanzar! ¡Ha estado sensacional el arquero! Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Han fallado lo que era la ventaja! ¡García! ¡Fernández! ¡Desde ahí no falla! ¡García! ¡Fernández! ¡Desde ahí no falla! ¡La punta que tiene! ¡Falla! ¡En veinte minutos se termina todo! ¡¡Y se convierte este mano, mano! ¡Hay respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! ¡Ha llegado la hora de los cambios! ¡Llueve el córnerf centro del área! ¡Enorme ese arquero que era el hombre de bola! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Elías Hernández. Elías Hernández. Palmas para el arquero. Y patea. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Cuando el arquero vuelva a ver la repetición de este gol, va a decir, tragame tierra, qué equivocación más infantil, le regala a la pelota el contrario y este no le perdona. Tres, dos, por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Arribas. Les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar. Pinta bien, está jugada, pinta bien. Pero la defensa logra frenar el peligro. Quedan ocho minutos por jugarse. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Venía todo bien y le ha quedado el rival. ¡Ojo con esto! ¡Macho contra el arquero! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina al centro del área. Ahora se viene el saque de meta. ¡John Meneses! Y han perdido la pelota. ¡De acá define el partido! Se viene el saque de manos. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Se anima y le va a dar. Ha tapado muy bien esa pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. ¡A la pelota de Argi parece que va a llegar! ¡Maravillosa! Y acá nos dicen que hay penal. Sobre el final del partido puede venir el empate. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que volar el penal. ¡Qué buena madera! Se cierra el telón de este partido con festejo en casa. La verdad que estoy venido a poco.